Música Esta es una obra que la está haciendo el INDE junto con el Ayuntamiento. Entonces el INDE nos aportó el camión perforador para hacernos este pozo tubular y donde le va a dar agua a la comunidad. Yo como presidente del partido y doné, vamos a decir, el terreno para hacer el pozo tubular para darle agua a la comunidad de Piede Plata. Ya la comunidad de Piede Plata tiene su agua y una agua de buena calidad y mucha, porque ese pozo tiene capacidad para darle agua a 70, 80 viviendas. ¿Cuántas familias son beneficiadas aquí a nivel de esta comunidad? Alrededor de 50 familias se están beneficiando de este pozo tubular y esto era una necesidad porque esta comunidad no tenía agua y pasaban muchas calamidades por falta de agua. Música